Nosotros vamos evaluando los fallos. No, 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 no. Quedame pa'ca, dejame pa'ca. Dejad laondra y vayad aca. Mira, mira si arrancamos. Sí, voy para liré. Eso, chao. Uy, el que escuchaba. ¿Tú puedes pasar? Sí, sí, sí. Está bueno. Si no tenéis nada, te vienes que irán para acá, ¿vale? No, 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 no. Qué miedo, me da miedo. No te preocupes, pero a mí me va a mejorar. Hombre, sí, eso es lo que une. ¡Venga! Cuando terminen todo, ahora sí se cambia. ¿Y ahora vas a tu? ¿Viste, viste, viste? No, 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 no. ¿Viste, viste? No me gustaría cambiar nada de la mano. Yo voy a mirar. ¿Verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios…! ¡ boldleft up! ¡Oh! Ese es súper chulo. 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 Ese es súper chulo.